¿Qué pasa con el albergue? Estamos tomando medidas preventivas, el cuidado de las manos, la limpieza. La atención que se les da es la alimentación, el cuidado, la protección de el coronavirus, subtilos de gel, de antibacterial, alcohol, cloro, cubrebocas. La atención que se les da es la alimentación, el cuidado de las manos, el cuidado de las manos,